En este tiempo de Pascua, los invito a rezar junto con toda la Iglesia, el Regina Cheli. Alégrate Reina del Cielo, Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Ha resucitado verdaderamente el Señor, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gózate y alégrate Virgen María, Aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.